Abre su libro, se pone de pie y abre su libro en Génesis 49, 22 a 26. Esta palabra es de Almanza, la trae de una palabra poderosa que nos dio un día sábado sobre el tema, el arte de esperar en Dios. Y hablamos de un personaje muy similar a Jesucristo, de nada más nada menos José. José, el desgraciado, el hermano muy desgraciado, humillado, todo de todo fue, que es igualito a Jesucristo. Y eso le trajo una palabra de cómo nosotros podemos no esperar el mal de nuestros opresores, sino esperar la voluntad para dar una buena y perfecta de Dios sobre nuestras vidas. Y cuando eso viene, hay paz de todo, una paz que sobrepasa de todo el entendimiento del ser humano de obra de la mujer. Sí, Señor, aleluya. Y eso no hay cosa comparable del ser humano tener una paz en su corazón para vivir plenamente en Cristo Jesús. Amén. Y a su nombre. Amén. Génesis 49, 22, dice así de esta manera. Amén. 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 Esta palabra me llevó a la gracia de su servo Daniel Calvete Que a veces nosotros Nos desesperamos Pero confiamos en Dios que solo lo puede hacer La paz nos llena Y eso nos da a sonar Seguir en sus caminos Dami tu te amas Tengo ganado para su Ayuda me a ti Porque mis buscas Entendido a las Dami tu te amas La amor, la paz y la Ayuda a confiar en ti Porque me estás en Roma Tu eres mi sostenido Y tú me creas Y la última palabra La tienes tú Dame de tu eterna paz Dame un amor para el Señor Ayuda a confiar en ti Porque mis fuerzas no puedo amar Dame de tu eterna paz Dame de tu eterna paz Ayuda a confiar en ti Porque mis fuerzas no puedo amar Tú eres mi sostenido Y tú me creas Dame de tu eterna paz Y la última palabra La tienes tú Haz que roti Tu respuestas no No quiero darme No quiero darme De la humanidad Haz que roti Tu respuestas no No quiero darme No quiero darme No quiero darme De tu humanidad Jesús Bendito ser Dios Salmos 37 Salmos 37 Lo dice de esta manera Versículo 1 Salmos 37 Dice así la palabra de Dios Escúchame No te impacientes No te impacientes No te impacientes A causa de los malditos Ni tengas envidia De los que hacen iniquidad Porque como hierbas serán pronto cotados Y como la hierba verde se sacará Confía en Jehová Confía en Jehová Y hace el bien Y habitarás en la tierra Y te apacentarás De la verdad Deleítete a sí mismo Jehová Y ya te concede La restitución en tu corazón Encomienda Jehová Tu camino Y confía en Él Y Él hará Amén Amén Aleluya Excederá tu justicia Como la luz Y tu derecho Como el mediodía Guarda silencio Ante Jehová Y espera en Él No te ateres Como tipo del que Prospera en su camino Por el hombre que hace maldades Deja la vida Y desechen el ojo No te exites de manera alguna De hacer algo malo Porque los maldignos serán destruidos Pero los que esperan Jehová Ellos heredarán La tierra La tierra La tierra Pues de aquí a poco No existirá No existirá el malo Observará su lugar Y no estará allí Pero los mansos Pero los mansos Heredarán La tierra Y se recrearán Con abundancia Paz La tierra ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Imagina el pío contra el justo Y cruje contra Él Sus dientes El Señor se reirá de él Porque ve que viene su vida Los impíos Les bailan la espada Y empezando su arco Para derribar al pobre Y al misterioso Para matar a los directos procedidos Sus padres entrarán en su mismo corazón Y su arco será quebrantado Mejor es el poco del justo Que la riqueza de muchos pecadores Porque los brazos de los cupidos Serán quebrados Serán quebrados Mas el que nos sostiene a los justos Es Jehová Conoce Jehová Los días de los perfectos Y la heredad de ellos Será Para siempre No serán haberlos salvos En el mal tiempo Y en los días de hambre Serán Saciados Mas los impíos perecerán Y los enemigos de Jehová Como la grasa de los carneros Serán consumidos Se dispararán Como el humo El impío Toma prestado Y no paga más El justo tiene misericordia Al día Y dar Porque los benditos de él Heredarán la tierra Y los malditos de él Serán destruidos Porque Jehová Porque Jehová Sólo ordenados Los pasos del hombre Y él aprueba Su camino Cuando el hombre caer Cuando el hombre caer No quedará postrado Porque Jehová Sostiene su mano Canto Joven fue y envejecido Y no he visto Justo desamparado Ni de una sentencia Que bendiga el pan Que todo el tiempo Tiene misericordia Y presta Y su descendencia Es para bendición Apártate del mal Y hace bien Y vivirás Para siempre Que Dios les bendiga Amén Amén Amén